Nosotros jugamos en corral que había un muchacho que le regalaban leche era pobrecito, había una vaca que no lo quería, lo sacaba del corral lo sacaba hasta el portón, la vaca tal vez estaba hechada solo lo veía que llegaba él y decía muchachos regáleme leche por favor, luego que se paraba aquí y lo sacaba del corral ya entiende la mala vibra no lo quería, lo sacaba algo así es la chucha que tengo en la casa, no quiere mi abuela y había trabajo, las vacas, esas eran todas si pasaba bien con chuchos se le tiraban todas encima hasta que las sacaban del corral y hablando de eso si es cierto no lo querían los chuchos estos días que anduvimos ahí por el río Torola que fuimos a ver el canal del buen salvadoreño y nosotros pasando íbamos y yo estaba grabando así ve cuando de repente escuché el talegazo y la vaca se le tiró uno que andaba con nosotros y por qué no lo querían a saber loca que es la vaca el mismo dueño nos dijo que estaba loca la vaca no, dejo loca las vacas cuidan su territorio por cualquier manera y ya cuando veníamos de grabar y volvimos a pasar por ahí otra vez la vaca, la misma vaca en otro corral que yo estuve había una vaca que a ella no le gustaba verlo con bombas de fumigar si pasaba con bombas de fumigar alguien ahí lo sacaba el corral a ver por qué le tiró al chamaco la vaca tiene su instinto cosas que no le gustan si y yo en otro corral había otra vaca que a ella no le gustaba verlo a uno pelear a la lucha lo desapartaba a uno se metía en medio y lo corneaba así ve como dice ya no peleen si ya lo miraba jugando a uno se le tiraba encima va atacando al zapatado no le gustaba verlo pelear a uno manzanita manzanita y la chivita manzanita 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 va manzanita 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 la recién nacida eh mira bebé manzana 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 manzanita manzana miren desde pequeña aprende desde pequeña aprende si no le dice el nombre ella no se adelantaba por eso los nombres son convenibles ponérselo yo que estaba echada si hombre si este recién nacido y la chicha encuentra pues ajá solo le dijo manzanita es venida tiene que ponerle el nombre para que ellos entiendan si va a darle para educar porque si usted le dice chivita dice a ver a quien le hablo si me sorprendió porque esta recién nacido y para que ya vaya entendiendo como una semana tiene va dos semanas que no fue esta la que yo vine a encontrar aquel día que recién nací de estado que yo nací de Sevilla pues y cuando estoy aquí que no fue el miércoles pasado no hace el lunes creo que fue casi 15 días 16 días no quiere soltar la chicha que no en el ordeño ya prácticamente estuvo es difícil la ganadería ya vean, Huila lleva la cisterna topada de agua el tanque ya lo topó, ahí tiene la bomba antes era Mayuca porque puro cantarito o huacal tocaba llenarlo pero hoy pues con el uso de la bomba miren pues se va para el río y allá lo llena pues rapidito en minutos conduce hasta aquí y empiece a llenar aquí la pileta que ellos tienen pero sin eso sería Yuca son varios animales piéndolo de cierta manera se convierte pues en un buen negocio sabiéndolo administrar y con suerte el diamante pues come, come y come y no se llena mancito pero cuando yo me le acerco como que sirve un poco de desconfianza así que mantengo un poco de distancia no va a ser que me mande hasta encima del techo no va a ser que me mande hasta encima del techo ya está llenando silo o no? para los chivos un saco necesito ahorita nosotros lo lleno cuando ya hay sombra ahorita no porque hay sol y hoy se está haciendo calor mire si necesito un saco para los chivos si para nosotros le llenamos no te caldas comida hoy si está perro el calor tiene que estar la temperatura de barato a 90 si 90 grados si sofocado me siento eh sofocado me siento si que cuando está la calor así mejor trabajar para amortiguarla cuando está uno así como usted la calor lo presiona uno fíjese que en la mañana fui al gimnasio yo del gimnasio agarré para acá solo pasé cambiándome por la casa dándome una media bañada para quitarme el sudor muy malo lo que es no se tiene que bañar solo para quitarme el sudor no se tiene que bañar hijo usted va a llegar a una edad de unos 40 a 50 años que le va a doler cualquier cosa si 40 ya me los eche eh tiene ah pues oiga bien cuando vaya al gimnasio lo que le recomiendo cambiarse calzoncillo camisa todo porque lo sudó todo menos bañarse bañesete en la noche pero mire consejo no haga eso está destruyendo su cuerpo usted está joven yo para 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 ejercitarme uso me voy en pants camisa y me pongo una sudadera quítese todo cuando viene póngase ropa lo que sea nueva limpia pero menos bañarse hoy hacía tanto calor se va a arruinar su cuerpo se va a arruinar su cuerpo y no es recomendable usted a estar joven si si le puede dar artritis a uno por hacer eso no haga eso de todas maneras usted oiga bien para que usted se bañe oiga bien para que usted lo haga tiene que haber un motivo que usted va a acostarse con una mujer pero si no hay no existe esa posibilidad en ese momento para que se va a bañar no lo necesita me llega la lógica de bello no lo necesita usted va a trabajar o hacer un mandado no necesite eso que le diga alguien bueno en parte que le diga que le diga anda trabajando si en parte tiene razón porque yo realmente me eché agua porque está haciendo tanto calor en la nueva que yo de verdad no aguantaba me sofocó el andar en la sudadera y todo y casi tiro la toalla empezando con ejercicio cardio y a que hora hace el ejercicio no y fui temprano como a las 8 y media para poder venir acá aquí las abren me voy a hacer me voy a adelgazar el charmoso no lo está destruyendo lo está destruyendo es peor lo que está haciendo aquí en usted tiene que entender eso normalmente al horario más caliente voy para sudar no es correcto usted no va usted no necesita ese horario para botar grasa ni para ni para arreglar su cuerpo lo puede hacer de madrugada o de noche nosotros nosotros por qué crees que somos así los corraleros porque no tenemos libertad para comer por el trabajo por eso somos delgados no nos da libertad el tiempo de comer de comer a la hora de comerse sentarse como los trabajadores que estaban ahí mire ellos entran tarde les pagan bien agarran una hora en la mañana a las ocho comer y entran a trabajar y salen temprano con buena paga nosotros no nos quedan ni de comer en la mañana ni a mediodía hace cuánto no se come unos frijolitos con hueso tunco y arrocito de verdad unos 30 años donde puedo chica sí porque se lo comía cuando mi mamá estaba viva que lo hacía yo ya no no porque como mi mamá murió y yo me fui al norte y me casé con una mujer y me divorcié todo ese tiempo ya no existía también sabe que retaba ella cuando no tenía hueso el pellejo compraba también queda rico richísimo lo único que yo le puedo decir algo el pellejo tunco en los frijoles es de hacerlo pero un poco frijoles es porque desprenden un aceite y una grasa que si usted no puede tolerar ese olor y ese sabor ya la regó pero nosotros se lo acostumbramos que es solo el día a cabarlo cabal porque ya para más tarde ya no existía eso ya no se hallaba bien bueno eso es en el momento si cabal es bien fuerte el olor y sabor de jabón pero riquísimo es rico es rico los pellejitos ahí con la santa hasta con pelos ajá si llevan pero no los come me cierro aquí no oh si 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 ya oh no porque tenemos oh si 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 ciega todo 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 después está la pata no se bañe no se bañe hasta en la tarde si va en la mañana hasta en la tarde si va en la tarde hasta en la mañana a la madrugada entonces si no voy a ir a ver una bicha ¿para qué bañarme? no se tiene que bañar no hay ninguna motivación fuerte ¿me entiende? no hay ninguna motivación para que usted se hace eso de que porque si alguien le dice hey ¿por qué anda así? ando trabajando eso que acaba de decir de que estuvo casado no me la sabía yo estuve casado 6 años en la USA aquí aquí ah ya me divorcie es de la que me estuvo hablando verdad me estuvo hablando de eso verdad si 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 es cierto que le fue mal dice 5 de los partos ajá que hasta el cuñado le decía ajá es que como es que como yo entiendo ba que es difícil que la mujer llegue de la noche que ella piensa que no trabaja en oficina del gobierno que entra a las 8 y sale a las 3 el trabajo de correr no hay horario de salida entrar así usted puede llegar porque en el corral se le puede aparecer cualquier problema con el ganado tiene que resolverlo no se puede ir tiene que prioridad hacer su trabajo que quiere para ir la vaca tiene que sacar el chivo eso se lo va a sacar y se va a ir tiene que poner ese chivito a mamar para que el pede bien porque si usted lo le da de mamar y lo deja así o sea que ya ha tenido 10 de 24 horas usted aquí pues eh como 10 de trabajo a 24 horas ya los ha tenido no de 24 no pero de varias desde la madrugada hasta salir a las 9 de la noche o a las 10 nosotros cuando íbamos a Santa Bárbara 18, 19 horas de trabajo a eso llegamos a Santa Bárbara a sabanear el ganado porro y como las otras de Santa Bárbara el paraíso son muy enormes las familias están abiertas entonces salía de noche uno uno llegaba a la casa engarrapatado calzado la mujer no le creía que andaba trabajando ella hacía que se había ido a bailar al puterillo si en la USA no tuvo mujer pues en la USA no tuvo mujer no es que allá si tiene mujer se jodió todo se jodió su su libertad ya más esclavo usted ni de su trabajo él es suyo ni su dinero ni su cartera ni de su vida aquí lo que vive son otros problemas problemas de de que la mujer es aragana o es cochina es raro que tenga problemas es raro que tenga problemas de que se la coja otra esa posibilidad son pocas que la mujer aquí es hogareña allá en Estados Unidos no allá existe todo araganencia con suciedad y que la mujer nomás se juega con ustedes y está con otra está bregado aquí no aquí lo que existe es araganencia en la mujer y desordenada que no sea en la casa si ustedes tienen un niño llegan a la casa a trabajar está una mierda de la niña aquí un calzoncillo tiradito para allá una calzada para allá y calcetines para allá y le dicen por qué no lo hacías por qué no lo sepas pues me entiendes pero si tú eres de la casa yo hago otra cosa a mí no me importa es tu hijo también tienes que hacer algo tú también se jodió la cosa la mujer no entiende su responsabilidad la mujer su responsabilidad en la casa es oiga bien tras tener haciada la casa lavar la ropa hacer la comida y darles al marido a la hora que él quiera porque el hombre lleva la batuta del dinero de la cartera él se encarga de todos los gastos de machista lo van a tratar en los comentarios por eso no es ni hacer machista es la realidad usted en la casa quien lleva los gastos el hombre él lleva todos los gastos la mujer lo que la mujer ahora la responsabilidad de ella es la cocina el aseo de la casa y a la hora que tiene ese hombre que diga si mi amor a la hora que tú quieras lo que tú quieras podría ser al revés o sea tal vez la mujer es la que tiene el trabajo y pues a uno le toca bueno es aceptable es aceptable es aceptable porque si la mujer lleva la batuta en el dinero en la economía es aceptable que si le dice a la mujer hey ni lavar ropa si mi amor hey hace la limpieza si mi amor hey hace comida porque la mujer viene cansada de trabajar si es aceptable es correcto entonces no se trata de machismo lo que usted me dice no es una usted tiene que acoplarse a la realidad la integración entiendes ya vio que ya le toma afecto ya como lo conoce no yo me he sentido el sabor asalado no yo he sentido el afecto que ya los demás lo conocen creo eso no ser machismo ser que tiene que aceptar la realidad en el mundo que vive si porque no estamos diciendo que estrictamente sea la mujer la que tiene que cuidar la casa sino que independe de la condición quien lleve la batuta de los gastos el que le toca pues salir a fuera de su casa rebuscarse por los gastos de la casa pues al llegar a la casa pues espera que por lo menos ya no haya tanto trabajo vaya le voy a explicar si es la mujer que va a trabajar y el hombre no la mujer llega cansada de trabajar no solo cansada no que es furiosa porque en el trabajo le fue mal con las compañeras de trabajo la putearon los jefes porque si por cualquier motivo o por cosas que ella no hizo y el hombre tiene todo el día para hacer la limpieza de la casa tranquilito sin apuración nadie lo va a regañar puede hacer la comida puede bañar los niños cambiarlo y él va a tener su comida su dinerito y todo lo que quiera lo mismo es para la mujer cuando el hombre trabaja el hombre llega cansado que le sirva la comidita y en la noche cuando le diga hey quiero que hagamos esto tiene que decirle sí lo que tú quieras